Luego de haber visitado varios centros electorales, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, en calidad de observadora, destacó el buen desarrollo del proceso electoral. He visitado personalmente solamente algunas escuelas aquí en la ciudad, de varias clases económicas. Las escuelas que yo he visitado, los centros que yo he visitado, todo han sido bastante tranquilos. O sea, exitoso con la gente llegando en buena medida, con los afiches, toda la información que necesitan poner en las paredes está ahí y que no ha habido mayor incidente. Entonces, en ese sentido, está bien.